Buenas, bienvenidos a Soñar con Punto Online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con tenedor. Al ser un objeto tan pequeño y que casi pasa inadvertido, el sueño con tenedores debe apoyarse en el desarrollo del mismo y también en las cosas que se están viviendo en la realidad. La presencia de los tenedores en sueño tiene una gran variedad de significados que van desde la personalidad y el mundo interno y espiritual, hasta problemas o situaciones con tu economía. Si deseas conocer de qué ha tratado tu sueño con tenedores, entonces continúe leyendo este artículo hasta el final. Bien, ¿qué significa soñar con tenedores? Varía demasiado su significado y depende en su totalidad de lo que el soñante esté viviendo en esos momentos. Ver un tenedor en sueños puede significar que vas a finalizar algunas deudas que tienes presente, como también puede significar algunos cambios en tu relación sentimental. También estos sueños hacen referencia a una forma en la que te sientes frente a los demás y tienes que ver con tu autoestima directamente. Bien, y para acabar, ¿cuál es el significado de soñar con tenedor de madera? Quiere decir que las situaciones que estás viviendo solicitan de tu compromiso, sin embargo, no van a necesitar una dedicación extrema que haga que te agotes. Esto no significa que debes tomarte las cosas a la ligera, sino más bien que no debes abrumarte con las circunstancias ni entregar más de lo que puedes realmente dar. También hace referencia a problemas en tu relación sentimental que serán fácilmente solucionables. Bien, ya sabes lo que significa soñar con tenedor. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.